Que el Señor os bendiga hermanos, que el Señor os guarde, os muestre su paz, os tengas piedad, os vuelva su rostro y os de la paz. Que el Señor os bendiga hermanos, que el Señor os guarde, os muestre su paz, os tengas piedad, os vuelva su rostro y os de la paz. Que el Señor os bendiga hermanos, y os haga tan claro, con un poco de agua, tan prometedora como una mañana. Os bendiga la madre tierra, y esos frutos os del mejor. Que Dios os acompañe en la tribulación, que el Señor os tendrá por compañeros, en el gozo y en dolor. Que el Señor os bendiga hermanos, que el Señor os guarde, os muestre su paz, os tengas piedad, os muestre su paz, que el Señor os bendiga hermanos, que el Señor os guarde, os muestre su paz, os muestre su paz, os muestre su paz, que el Señor os bendiga hermanos, y os haga tan claro, como un poco de agua, tan prometedora como una mañana. Señor la María linda. Que el Señor os bendiga. Que el Señor os bendiga. Que el Señor os bendiga. que el Señor os bendiga, y os bendiga, y os bendiga. Amar al amor El Señor es bendiga hermano El Señor es padre Dos muestres, un par que nos tenga piedad Dos vuelvas, un rostro y dos de la paz El Señor es bendiga hermano El Señor es bendiga hermano Dos muestres, un par que nos tenga piedad Dos vuelvas, un rostro y dos de la paz Amar al amor Amar al amor Amar al amor Amar al amor